¿Entendió? Sí, sí. Ahora, la fiesta continúa y decimos, no, pará, ya nos matamos con estos crepes, les pusimos de todo y demás. Hagamos, ya que tenemos la masa, Ariel, y dijiste, sirve para hacer crepes dulces o salados, hagamos unos crepes dulces. Bueno, hagámoslo. Dale. Miren, por un lado, entonces, mi sartén, la que... Yo tengo una sartén acá de hierro, ¿la ven? De chapa, le dicen la gente. Bueno, la sartén la limpio con un papel, un papelito de estos absorbentes. Nunca la agarro con una virulana, porque después se pegan las cosas y las vayas. Entonces, inmediatamente la limpio bien, con un papelito, la enjuago si hace falta. Ah, miren quién está acá. ¿Quién está? Cucheta. ¡Ey! ¡Túmelón, cucheta! Cucheta. ¿Cómo cucheta? Cucheta. No, no, cucheta. ¿Cómo cucheta? Siempre anda. Anda, cucheta. Bueno, muy bien. Vamos entonces a empezar, vamos a adelantar lo siguiente. Por un momentito, ¿eh? Vamos a hacer un crepe dulce. Vamos a hacer una técnica de... ¿De qué? Salsa de chocolate distinta a la que solemos hacer. ¡Qué rico! Con un lado vamos a estar colocando sobre un recipiente azúcar. Ahí estoy, ahí estoy. Ya está, volvió la luz. ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué le pasó? Digo, ¿qué le pasa a la cocina? No calentaba, ¿no? Algún problema. Cucheta, o cucheta se acostó sobre los cabres, sobre manguera gorda, se enchufó. Y ahora funciona perfectamente. Continúa acá. Ponemos, para nuestra salsa de chocolate de hoy, permítame adelantar esto, coloco azúcar y agua. Tengo la receta después. Ya te adelanto. Coloco 250 de agua, 300 de azúcar. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Pero después te lo vamos a leer. Cuando esto hierva, te voy a decir qué le vamos a agregar. Vamos a hacer una salsa de chocolate con cacao en polvo. Una salsa bien accesible. Bien. Que la podés hacer fácilmente, que queda bien para acompañar nuestro crepe dulce. Entonces, por un lado, ya colocamos a cocinarse agua y azúcar para hacer un almíbar. Cuando hierva, vamos a agregarle alguna cosita más. ¿De acuerdo? De acuerdo, Arielito. Muy bien. Por otro lado, vamos a hacer un crepe, que el chino lo va a cuidar. Este crepe es el que vamos a hacer dulce. La técnica igual. Un poquitito más. Ahí. Hop. Mm-hmm. Ahí. Bien. ¿Cómo lo menea? ¿Cómo lo menea, eh? Sí, meneo todo. El crepe. Qué barbaridad. Muy bien. Es impresionante. Tranquilito con el fuego. Ahí va el crepe. Lo cocinamos de un lado. El chino lo va a cuidar un segundito para darlo vuelta. Tengo este fuego caliente chino, sí. Ahí. Bien. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente ahora. La banana. Sí. Banana para nuestro crepe dulce. Vamos a hacer un crepe que tiene helado, banana, nueces, dulce de leche, salsa de chocolate, rum, mamá mía, caramelizado. Toda la técnica de cómo hacerlo acá. Vamos a agarrar las bananas, vamos a cortarlas en trozos. No grite, no grite, no grite, por favor. ¡Ay! Esto sale y pasó a Gabo en un ataque de ira del chino. ¡Qué impresión, qué impresión! Loreno. Bobit. Gabo. Bobit. Ahí está. Castrador. ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! ¡Cómo le gusta, eh! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! No lo puedo evitar, ¿viste? Un pedacito en la boca. No puedo comer un poquito de banana, tiene mucho potasio. Ajá. De lo que se come se cría. ¿Quién es? El de barba, mirá cómo quedó, sentadito ahí, ¿por qué? ¡Banana grande ha comido, amigo! ¡Vos sé! Hay mucha marica tapada. ¡Sí! ¡Epa! Ariel, el chino no me deja comer de estas cosas. ¿Banana? Sí, no, no, no. ¿Por qué no tienes? No, porque estas cosas dicen que tienen mucha grasa y me salen granitos y después no le gusto. Bueno, está bien, Topo, lo cuida. Él le gusta. Es una persona que ama la estética. Sí, sí, sí. Yo lo veo muy estético. Ajá. Se está cuidando. Me llenan los cachetes de granitos. ¿Pero qué cachetes, Topo? Lo de la cara. Porque en la cara no le veo granitos. Sí, es un topito. ¿Usted lo...? ¿No ves cómo tengo la trompa? La trompa, perdóneme. Eso de tantos besos. No, no, es que creía que era que cuando el chino le quemó los pelos, ¿se acuerda el día que le quemó los pelos? Sí, quemó negro, negro. Vaya, cuidado. ¡Quema! Damos vuelta al crepe. Este va a ser el dulce para nosotros. ¡Bananitas! ¡Qué rico! ¡Fuego! ¡Banana! Ahí. En mantequita. No quiero quemar la mesada. ¿Manteca para las bananitas? Sí. Miren, banana, ya vamos a ir, déjenme alistar esto así después podemos armarlo. Bananitas. Sí. Las calentamos bien. Sí. Les ponemos un poquito de... ¿Qué busca? Muy bien. Azúcar negra. Pero si no tenés azúcar negra, ¿qué podés colocar? Eh, blanca. Azúcar cualquiera, la que tengas. Blanca. Con azúcar negra le da un sabor especial. Negro. Esta la trajo Fernández. ¿De dónde? De su porno. Está como compactada. Sí. ¿Dónde la traía? En su baúl. Ay. Fernández trae todo en su baúl. Ay, sí, sí. Fernández. Ahí. Ay, qué rico. Azúcar para las bananitas. No hay que cocinarlas una hora, eh. Se cocina muy rápido. Mirá. ¿Qué es eso? Si tienen un poquito de alguna bebida alcohólica, rum y demás, anda bien. ¿Qué pedazo de encendedor? Sí, este es el suyo, Gabo. Le gusta todo, que le den así, que le den ahí por atrás, por la cajuela, hombre. El hombre del pilón ha vuelto, que le den pilonudo, pilonudo. Usted baja el pilón seguido, me dijeron, ahora que tengo confianza con usted. Pedazo de mechero. No, esto me lo prestó Gabo. A ver, bananitas, bananitas. Muy lindo. ¿Qué? ¿Cómo lo veo? Sí, sí, sí. ¿Qué tiene un porta encendedor? Déjese de jorobar. Está comprando giladas en la calle todo el tiempo usted. Al menos no lo dio. A ver, es claro, compra estas cosas, después llega tarde. Bueno, ahora sí. Bien. Ah, sí. Amigos, escúchenme que nos vamos a la pausa. Las bananitas, azúcar negra, rum, las cocinamos tres minutos. El crepe lo tenemos listo. ¿Se acuerdan que era esto? Sí. Dígame que sí. Sí. Agua con azúcar. Azúcar. Esto, si tenés, se llama glucosa. Ah. Uh. Es glucosa. Si no tenés, no le agregues. ¿Eh? Pero la glucosa le va a dar una textura especial a la salsa. Y si le ponemos miel, ¿vale? Exactamente. Muy bueno, Gabo. Ah, gracias. Muy bueno. Yo creo que ahí estuvo el topullillo atrás suyo, ¿eh? Que lo tiene entre las piernas. El asesor gastronómico. La trompita. Exactamente. Con miel, en vez de glucosa, le ponen miel. Sí. Y va muy bien, con sabor a miel, la salsa de chocolate. Y este es el cacao en polvo. Mirá. Le ponemos el cacao. Fue azúcar, agua, que te voy a dar las cantidades. Miel o glucosa. Sí. El cacao, mezclamos, dejamos que hierva y tenemos la salsa de chocolate lista, perfecta, con muy buen sabor y más accesible que las otras que hay que ponerle manteca, crema, etc. Muy bien. Amigos, voy a la pausa. Ya tengo las bananas, tengo la salsa de chocolate, tengo el crepe. Ahora viene cómo se arma, cómo se carameliza en un minuto nada más. Hacemos una pequeña pausa, no se les ocurra cambiar. Ya regresamos con la cocina. Ya regresamos con la cocina del web. y ya regresamos con la cocina del 9. Y ya regresamos con la cocina del 9. Gracias por ver el video.